¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera y en esta ocasión les voy a enseñar a encontrar la longitud de arco, también conocida como la longitud de curva de una función en un intervalo dado. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! El ejercicio que vamos a resolver dice Encuentra la longitud de la gráfica y igual a 4x a la 3 medios del origen 0,0 al punto 1,4. El problema nos da estos datos, nos dice que esta es la función y que quiere que encontremos la longitud de la curva desde aquí hasta acá. Yo ya he hecho la gráfica de la función, entonces yo los invito a que ustedes también la hagan para que se den cuenta que más o menos quedaría algo así. Entonces aquí tenemos esta curva, esta curva representa la y, entonces esta curva es la y. ¿Ok? Y te está diciendo que lo quiere desde 0,0 hasta 1,4, entonces lo he puesto aquí. El hecho de hacer la curva nos ayudará a visualizar más o menos de cuánto será el resultado. En este caso nosotros podríamos aproximarlo con el teorema de Pitágoras para que veamos más o menos cuánto nos tiene que dar. Para aproximarlo entonces yo voy a trazar un triángulo rectángulo aquí. Entonces vean este triángulo rectángulo que acabo de trazar. Entonces yo voy a calcular la distancia que hay de aquí a aquí. La longitud de la curva de acá a acá, que es la azul, tendría que ser un poquito más grande que de acá a acá. Entonces primero vamos a calcular este que está aquí, que sería la hipotenusa, el que está en rojo, y ya después vamos a hacerlo entonces con las integrales para ver si nos dio aproximadamente 1. Entonces si planteamos tres de Pitágoras aquí, pues tenemos que de acá a acá vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 1 al cuadrado más, de aquí a aquí vale 4, entonces sería más 4 al cuadrado, es igual a este que está aquí que le voy a decir x. Entonces sería x al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado es 16, entonces esto daría 17, esto es x al cuadrado, por lo tanto que x es la raíz de 17. Y la raíz de 17 es 4.12. Bueno, tiene más decimales, pero lo he aproximado nada más con los dos primeros. He puesto nuestro 4.12 acá, que es el que obtuvimos, entonces ya puedo borrar esto de aquí. Y al final vamos a comprobarlo. Y ahora sí, vamos a encontrar la longitud real utilizando integrales. Para esto vamos a necesitar una fórmula. Esa fórmula dice que L, esta L puede ser longitud de arco o longitud de curva, dependiendo del autor lo van a encontrar de diferente manera, es igual a la integral desde A hasta B, que serían los límites, o sea de dónde a dónde, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x de la función, al cuadrado, cierra la raíz y le ponemos un dx. Por lo que acabamos de ver, en la fórmula necesitamos al intervalo, desde A hasta B. En este caso vamos a considerarlos en x, ya que acá tenemos un dx. Entonces sería desde 0 hasta 1. Esos serían entonces los intervalos, porque son los valores que están en x. Ahora, por aquí hay una raíz, aquí hay un 1, y aquí te está pidiendo la derivada de y con respecto a x, y luego elevar al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a derivar a esta que está aquí. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a, es 4 por x a la 3 medios, entonces ponemos el 4, que es una constante, ponemos al 3 medios, ya que se baja, luego ponemos a la x a la n-1, o sea a la 3 medios menos 1, que me daría 1 medio. Y esta que está aquí ya sería la derivada. Vamos a simplificarla un poquito. Aquí daría 4 por 3, son 12, entre 2 da 6. Entonces esto me quedaría 6x a la 1 medio. Esta que está aquí ya es de y en dx, pero nos está pidiendo a de y en dx al cuadrado. Entonces de y en dx al cuadrado sería elevado al cuadrado a esto que está aquí. 6 al cuadrado serían 36. Y x a la 1 medio al cuadrado quedaría únicamente la pura x. Ahora sí vamos a meter la información que tenemos en nuestra integral. Me quedaría entonces que esto es igual a la integral desde a hasta b, pero quedamos que era desde 0 hasta 1, porque era el intervalo en x. O sea desde 0 hasta 1. Y ponemos esto que está aquí, que es la raíz 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado. Ya la habíamos encontrado, era 36x. Vamos a ponerla y finalmente ponemos el dx. Ya nada más nos queda resolver la integral. Y para eso necesitamos esto cambiarlo como todo esto a la 1 medio, en lugar de ponerle la raíz. Entonces esto sería la integral desde 0 hasta 1, abro un paréntesis, pongo el 1 más 36x, lo elevó el 1 medio y le pongo el dx. Y esta integral la voy a resolver con el método de cambio de variable. Entonces voy a decir que u es todo esto, voy a ponerlo por acá, u es 1 más 36x. Encuentro de u y me quedaría, derivada de 1 es 0, derivada de 36x es simplemente 36 y le pongo el dx. Entonces para que yo pueda resolver esta integral, necesito hacer este cambio de variable. Necesito entonces multiplicar por un 36. Entonces voy a multiplicar por un 36, pero también dividiría entre un 36 para poderlo resolver. Si no entendiste bien lo que acabo de hacer acá, es porque no te ha quedado claro el método de sustitución, o también conocido método de cambio de variable. Así que te voy a dejar acá abajo unos videos que son de este tema, para que te pueda quedar más claro y no te atores aquí. Como voy a hacer el cambio de variable y ahora esta integral la voy a expresar en función de u, entonces también necesito cambiar los límites de integración. Eso los puedo cambiar con esto. Entonces voy a poner primero el 0. Voy a decir, si x es igual a 0, entonces meto el 0 en la expresión, o sea en u. Sería entonces 36 por 0 da 0, más 1 da 1. Entonces u es igual a 1. Repito, si x es igual a 0, u igual a 1 porque los dimos aquí. Y ahora vamos con el otro. Si x es igual a, en este caso 1, entonces me quedaría que u es igual a 36 por 1, serían 36 más 1, 37. Entonces u vale 37. Y ahora sí cambio a todo en función de u. Quedaría que esto es igual a 1 sobre 36 por la integral desde 0 hasta 1, pero el 0 lo cambiamos por un 1. Y el 1 lo cambiamos por un 37. Entonces sería desde 1 hasta 37. De 1 más 36x a la 1 medio, pero el 1 más 36x era el u. Entonces sería u a la 1 medio por el du. Entonces ya resolvemos esta que está muy sencilla. Esto me quedaría entonces simplemente 1 sobre 36 que multiplica a esta integral. Pero esta integral me quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios. Y esto evaluado desde 1 hasta 37. Vamos a simplificar un poquito aquí. Por la regla de Sandwich, este 2 pasaría hacia arriba. Y aquí quedaría 36 por 3. Entonces quedaría 2 sobre 36 por 3 que son 108. Esto multiplicado por u a la 3 medios, evaluado desde 1 a 37. Simplificamos esta fracción. Quedaría 2 entre 108 es lo mismo que 1 sobre 54. Y ahora sí, ya evalúo esta función en el límite superior y después evalúo esta función en el límite inferior. Y las tengo que restar. Entonces esto me quedaría 1 sobre 54 que multiplica a 37 a la 3 medios. Menos, vamos ahora con el límite inferior. 1 sobre 54 que multiplica a 1 a la 3 medios. Metemos esto en la calculadora y esto nos queda 4.149. Entonces vamos a ponerlo por aquí. 4.149. El resultado nos dio casi 4.15. Y cuando nosotros lo hicimos con el tema de Pitágoras nos había dado 4.12. La diferencia entre 4.12 y 4.15 es nada más de 3 centésimas. Entonces, si se fijan, la diferencia no fue tanta. Pero para los problemas sí es significativo. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!